hola y bienvenidos a mi canal, vamos a hacer el unboxing de las 10 camisetas frikis random a lo tonto esto lo compre en el black friday y todavía no lo he abierto así que digo pues mira me voy a auto regalar para navidad y ya estamos aquí abriéndolo como comenté por la comunidad del canal son 10 camisetas frikis de diseño aleatorio y costaron 23 euros con envío gratis a 23 camisetas por 10 de 193 euros por 10 camisetas están muy bien y bueno son 10 diseños espero que primero no toquen ninguno repetido por favor insisto que ha repetido que sea chulo y pues lo que nos gusta son 10 diseños diferentes y espero que alguno por lo menos este esté guay así que nada vamos a abrirlo y sólo he visto un unboxing de estas camisetas y los diseños están bastante bastante guay vale 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 ya están aquí las las camisetas sin mirar esta está envuelta aquí tenemos el primer diseño a ver uy al revés de la película de dentro del laberinto película de debil wii que por cierto es de wii que por cierto no he visto se ve bien ahí eso sí y qué guapo me encanta el color no tengo ninguna camiseta así con un color morado y bueno ya que tengo la camiseta pues ya me voy a animar y voy a ver la peli y bueno este es el primero vamos con el segundo que estoy viendo por aquí algo rojo que parece sí 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 hoy que chula roja y esto me la pienso poner bueno la pienso poner hoy a ver a ver aquí lo tenemos que guapo pensaba que la mayoría de camisetas serían negras pero me gusta me gusta esto un montón en esto que así como medio desgastado está guapísimo la talla sí 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 también digo algunos comentarios dicen la gente que había llegado a talla errónea no sé qué yo de momento vamos bien y está me encanta me ha encantado vamos a ver con la siguiente black ops call of duty black ops 3 bueno yo no soy muy muy fan que se vea bien yo no soy muy fan de los call of duty pero que igual pues el diseño no es el modo zombies o algo así esta camiseta ya creo que la vi en el unboxing de del chaval este que ya vi que camisetas había pillado pero mola o sea no me gusta call of duty pero este diseño me ha gustado me ha gustado bastante 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 majete hoy hoy acaba de ver aquí una cosa roja que no sé lo que es o o leen que guapo es como un plan de cosa más de superhéroes ultraman a ver ahí ultraman peleando contra un bicho ultraman gaya eso será el nombre de la película o algo pues no he seguido muy de cerca este tipo de películas pero siempre me ha llamado la atención de pequeño veía que era una serie de ultraman que echaban en antena 3 o así o sea cuando el logotipo de antena 3 todavía era de color rojo azul y amarillo y me encantaba ese tipo de películas en plan cutre que dices ves que es un tío disfrazado luchando contra edificios de de papel y un bicho disfrazado pero mola me encanta este tipo de pelis y tal así que mira mola mola siguiente que tenemos por aquí mirad de la de frid lutton esta uy esta le va a encantar a adril wall hoy madre mía a ver oh wala mirad que guapo osea de los primeros power rangers que salieron que me encanta osea me encanta este megazor ojalá lo vuelvan a poner a la venta porque cuando era pequeño siempre lo quise tener y no lo llegara a tener que pasada y eso a adril wall le encantan los power rangers y cuando lo vea le va a gustar le va a hacer gracia que pasada me encanta me encanta y eso ojalá vuelva a relanzar este este megazor porque a mí me encantaba vamos ahora con una que he visto aquí en la puntita azul no sé de qué será parece bastante de qué marca es esta loot crane no tengo ni idea a ver esto es la pistola de reiki morti ala jaja que bueno yo estaba pensando digo no sé de qué es exactamente pero sí esta es la de de por si verdad de reiki morti de portales de reiki morti ay que guapo me llevan este color azul que la verdad es que tengo pocas camisetas azules osea solo tengo una de de superman y tal pero que pasada me encanta me encanta madre mía es que este año voy a llevar unas camisetas digo porque la oferta que esta oferta de 23 euros 10 camisetas no sé si se negra vigente pero la verdad es que está muy bien y los iguales a verla igual pues manijo más porque eso te sale de camiseta cada camiseta por 2 euros con 30 osea tiradísimo de precio y renuevas armario y ya está y vamos a ver no sé cuántas cuántas llevamos vale vale llevamos seis y no me he equivocado al contar todavía quedan cuatro y a ver si toca que puede tocar ojalá toque alguna de dragon ball o alguna vez de cemina tenemos aquí primero la negra por si toca alguna de de deseo dale va a ver en el 7 de la saga más efectiva talla correcta de de luz de luz y de luz gaming y guapa yo no he seguido muy de cerca está esta saga de más efe lo que pasa es que sólo tengo pendiente tengo algún videojuego sólo me falta el tiempo para jugarlo porque son bastante larguitos pero me encanta me encanta y bueno si lo sabéis a me encanta el diseño así de negro rojo y blanco o sea brutal brutal me encanta vamos ahora con la con la azulita esta que estaba asomando por aquí la apuesta al revés que chulada mira un me transforme yo no soy yo muy muy fan de la serie y las películas de transforme aunque cuando era pequeño me encantaba una serie que eran de transforme pero de animales que no no me acuerdo como se llamaba no me acuerdo de gran beast world o algo así que salía en tele 5 y mola me gusta tanto que así vintage con con el dibujo medio desgastado está guay y mola este tipo de camisetas porque son diseños exclusivos aquí no se podrá ver de que por ahí look green exclusivo o sea son camisetas que no se pueden conseguir en otro sitio o son exclusivas de esta cadena mola mola cuantas quedan ya a ver vale quedan dos una gris y una negra vamos con la gris primero como manchas esta le va a gustar a mi amigo miguel aquí lo tenemos de la peli de world of warcraft bueno peli si yo creo que diría que sí que es el diseño de la peli con durotan creo que se llamaba no y el y el leonidas este que no me acuerdo como se llama mola mola así con esta si verdad me aquí legendario 2016 si si de la peli de world of warcraft pero y que me gustó no se me esperaba me esperaba menos a lo mejor porque no soy muy fan de los videojuegos pero me gustó pasé un buen rato y tengo el estilo por ahí así que mira mira me encanta encima eso quitando la camiseta de power ranger y y poco más estos diseños no aparecen en la en el unboxing del chaval este que vi que no recuerdo como se llama así que vamos contentísimo y eso como vuelvan a poner esta oferta y tal voy a volver a caer porque es que eso renueva armario son diez camisetazas esta es la última sí bueno bueno la última ya la conocía a ver y esta le va a gustar también a mucha gente sobre todo si les gusta el universo de marvel esta ya la conocíamos el diseño este de star que pudimos ver en la segunda peli de iron man 2 cuando están en el circuito esto de de carreras que ahora mismo no me acuerdo como se llamaba que tenemos star industries que guapo mira ya cuando estrenen películas de marvel ya tengo camiseta nueva para estrenar para cuando vayamos a ver vengadores endgame que chulada me encanta me encanta esto y ufff no sabría decir cual es mi favorita creo que ufff que son muchas yo creo que me quedaría a lo mejor con la de deathpool la de los power rangers me ha encantado osea yo que soy un super fan de ese megazord de esas primeras temporadas me acuerdo que también me encantaba la película que me gustaba mucho y enamorado osea me ha encantado este este pack de camisetas aleatorias y eso tengo ganas de que lo vuelvan a poner porque es que osea no me puedo hacer nada caro encima el envío era gratis y es que tienes 10 camisetas osea te compras un par de estos y ya estás vamos toda tu vida sin renovar camisetas me encanta me encanta así que bueno esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado os animo a escribáis en la caja de comentarios cual es vuestra camiseta favorita si os habéis pillado este este pack de camisetas aleatorias o algo como siempre os digo lo que queráis espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego